Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial Al momento te informo que hay semáforos sin funcionar en Mariano Pero al cruce con Obsidiana. Ten precaución al transitar por esa zona. Por otra parte, se reporta un percance sobre López Mateos a la altura de Rinconada de los Agobuetes, lo que está generando tránsito lento desde Aguilar Figueroa a La Calma. En la misma vialidad, pero desde Los Gavilanes y El Tlajomulco, hay intensa carga vehicular hasta su encuentro con Periférico. Debido a las obras de pavimentación, Camino Real a Colima está regular, por lo que lo puedes usar como ruta alterna. Por otra parte, Periférico Sur presenta lento avance al poniente desde Adolfo Horn a su cruce con López Mateos. Prolongación 8 de Julio está con tráfico pesado al norte desde Camino a San Sebastián hasta llegar a Prolongación González Gallo de los Olivos. Por otro lado, Avenida Colón se encuentra con circulación complicada hacia el norte desde Isla Raza a Ordaneta, mientras que Lázaro Cárdenas está bastante congestionada desde calle Glendel a la Avenida Cruz del Sur. No te pases la luz roja del semáforo, puedes provocar un accidente. El día de hoy la temperatura en la zona metropolitana de Guadalajara oscila en 9 grados centígrados y por la tarde habrá un aumento de hasta 25, reportó Jessica Salinas. Gráfico ZMG presentaron el reporte vial.